¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y dice bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos y pues bueno el día de hoy no vamos a estar en una partidita No vamos a estar en una partidita como lo acabas de leer en el título Les voy a mostrar donde podemos poner las cámaras en el mapa de banco Perdón, en el mapa de banco Para ya sea bien cuando jugamos partidas igualadas Esto no funciona muy bien para partidas casuales ya que pues bueno el respawn Bueno si lo que es el respawn, vale No aparece precisamente en los lados donde vamos a poner las cámaras Entonces en dado caso de que juguemos igualadas Es lo más seguro de que aparezcan por esas zonas Y es precisamente que por eso los vamos a colocar en esos lugares Para poder vigilar ya sea bien a lo que son los enemigos Y que pues bueno cuando tú entres de manera atacante Pues puedas ver que posiblemente también estén en esos lugares los que son las cámaras Muy bien, así de que vámonos directamente para ver donde las podemos colocar Yo soy el Xavi y comenzamos Con el gameplay Pues bueno confies ya estamos dentro de lo que es el mapa de banco Y estamos jugando obviamente bombas Porque normalmente bombas es donde es más fácil poder colocar las cámaras Y pues bueno es de las modalidades de juego más complicados y más divertidos Que puede haber en Rainbow Six ya que asegurar la zona es demasiado fácil Entonces pues bueno ya estamos con lo que es mi buena amiga Mi nueva amiga amante Valky Entonces pues bueno chicos la primera cámara que vamos a colocar va a ser ya sea bien lo que es en esta zona Y bueno ¿Por qué se me está preguntando que en esta zona? Bueno pues primeramente en esta zona la vamos a colocar Porque pues bueno de esa manera vamos a poner ahí lo que es ver cuando entren ya sea bien en lo que es en túnel Desde aquí puedo ver cuando alguien se vaya a acercar a túnel Cuando veo que alguien se va a acercar a túnel lo primero que hago es agarrar Y entonces agarras y puedes disparar aquí a lo que es esta zona ¿De acuerdo? La siguiente cámara que vamos a colocar De acuerdo La siguiente cámara que vamos a colocar va a ser ya sea bien en el lado del estacionamiento Normalmente yo solía colocarla en esa zona La cual bueno ya la he cambiado Y la vamos a colocar precisamente aquí Y bueno se han de preguntar de que Oye Chavidy ¿Por qué la vamos a poner aquí y no allá? Bueno porque de esa manera cuando tú entras por esta zona Cuando los enemigos entran por esta zona Entran aquí vigilando este pedo que si no hay alguien No entran viendo donde están las cámaras Y de esa manera podemos ver donde están exactamente ¿Vale? Entonces podemos ver aquí la gente que está aquí de este lado Si están atrás del camión o si están ahí al frente O están del lado del camión blindado ¿Vale? Y por último chicos Por último yo les recomiendo Ya sea bien que siempre se queden con una de las cámaras ¿Vale? Yo les recomiendo que se queden con una de las cámaras Por si en dado caso las llegasen a necesitar ¿Por qué? Porque pues bueno en determinado momento Ya estás cubriendo tanto esta zona Como estás cubriendo la zona de ahí enfrente del estacionamiento Que es donde normalmente suelen aparecer lo que son el equipo contrario Normalmente es mejor que te quedes una cámara Porque por ejemplo cuando estés defendiendo en cualquiera de estas zonas Pues bueno la cámara la puedes ocupar para ver Dependiendo donde estés Por ejemplo que estás acá de este lado Pues bueno y dices no mames wea Me están torciendo por ese lado Pues agarras y entonces ahora sí pones Y pones la cámara ¿No? Pones la cámara y dices a chingabos Para no arriesgarme wea pues ver qué pedo ¿No? O sea digo no es necesariamente que la pongas aquí Si no me refiero a que la puedes ocupar En dado caso de que la llegases a necesitar Muy bien Entonces pues bueno Entonces estas cámaras Esa cámara que he puesto yo acá de este lado La podemos poner aquí Bueno la podemos dejar acá Lamentablemente ya no la puedo quitar O ya sea bien la puedes poner acá de este lado También es muy importante el cual la puedas poner En un lugar donde bueno Donde los enemigos pues obviamente No la lleguen a ver Ya que entran por aquí por donde está el túnel Y lo primero que hacen es hacer esto Pero si se dan cuenta Agarras y si te das cuenta Están ahí está la cámara Y si tú la agarras Ah no no es cierto perdón La estaba confundiendo con esta parte de aquí Vale perfecto Entonces la cámara que está ahí Vale Para cuando entre lo que son Algún enemigo de aquí Miren desde ahí lo pueden ver Más claro Más claro que la otra cámara Lo pueden ver desde ahí Y cuando veas que va a entrar así Luego luego agarras Y sacas el Y sacas el prefire ¿No? En todo caso sacas lo que es el prefire En dado caso de que Pues bueno los veas por ahí Y evitas Evitas que entre todo un equipo por ahí Y ya nada más mandar a solicitar Algunos compañeros Que te vengan a reforzar esa zona Ya sea bien algún compañero Que haga un Un disparo de distracción Sobre esta zona Que esté ahí Que haga un disparo de distracción ¿Vale? Mientras tú estás checando Lo que es la cámara Al momento de que tu compañero Hace disparo de distracción Pues bueno Entonces lo primero que van a hacer Es entrar apuntando Hacia esa zona Y es cuando tú vas a agarrar Y vas a aprovechar Para poder matarlos En dado caso de que También traigan A un maldito fucking montaña Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad no quería Que se alargara Como la última vez Ok No quería que se alargara Como la última vez Que subí también Un poniendo cámaras Entonces pues bueno Ahí están las cámaras Creo que esta Esta de aquí Es mucho más conveniente Que esta de aquí Entonces yo te recomiendo Yo te recomiendo Que pues bueno Siempre tengas Una cámara Libre para ti Para en dado caso De que las quieras Ocupar O necesites De una cámara Que estés en aprietos Y necesites Ya sea bien De cualquiera de las cámaras Para poder vigilar Tu zona Y que no te vayan A torcer ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que es totalmente gratis Y apoya bastante A lo que es este canal Si me ayudas Compartiendolo con todos Tus amigos De verdad que estaría Súper agradecido Porque hay mucha gente Que le puede interesar Ya sea bien Como poder jugar Con Valky Muy bien Y pues bueno Tampoco no son Las cámaras pro Normalmente no son Las cámaras así Súper pro De acá chidas A lo mejor Hay otras personas Que suelen ocuparlas En otros lados Pero ya después Estaré poniéndolas En otro sitio Igualmente aquí en Banjo Pero ya dentro De una partida Para que vean Como es que funciona Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su picha Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda Seguirme en mi página De Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Que ya comenzamos A hacer directos en Twitch Así de chicos Y pues bueno Ya que por cierto Ya posteriormente Les estaré mostrando Una cámara Que podemos agarrar Con Valky Ya sea bien Igualmente En igualadas Para poder salir A hacer Spawn Kill Sin necesidad De salir Por la puerta De este lado Que es la puerta Principal O las puertas Principales De esa manera Sin hacer Spawn Kill De este lado Si no vamos a hacer Un Spawn Kick O un Spawn Kick De este lado Que es donde vamos A poner la cámara Y desde ese lado Es donde vamos a salir A hacer lo que es El Spawn Kick Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Nalguitas Que les gusta esto De la Valky Es mi novia perro Es mi novia Pinches puños De la Valky